¡Hola, chicas! ¡Buenos días, padres de familia! ¡Buenos días! Quien les saluda a mi Cintia, profesora de inicial del Colegio Círculo de Ingeniería. Padres, hoy día vamos a empezar un nuevo tema, pero primero nos tenemos que saludar con la canción que ya conocemos nosotros. Hola, hola, yo te saludo con un hola. Hola, yo te saludo así. Hola, hola, yo te saludo con un hola. Hola, yo te saludo a ti. Muy bien, chicos, hoy día vamos a hablar acerca de un valor. ¿Qué valor nos tocará hoy día? Nos toca el respeto. ¿Qué será el respeto? Ahora, para eso, yo les he preparado un lindo puentecito y lo vamos a mirar, pero vamos a prestar mucha atención porque luego les voy a hacer preguntas de ese cuento. Y dice así. Ya una vez, un elefante de nombre Bernardo que nunca pensaba en los demás. Un día, mientras jugaba, el elefante Bernardo tiró una piedra y esta acabó hiriendo al burro cándido. Mientras Cándido lloraba, los niños le curaron la herida en su oreja, pero Bernardo, escondido, solo se reía del burro. Al día siguiente, Bernardo bajó al río a beber y vio a unos cierros. Para gastarles una broma, tomó mucha agua con la trompa y ¡zas! se la lanzó. Uno de los cervatillos, Gilberto, perdió el equilibrio y cayó al río. Empapado, comenzó a estornudar. ¡Achís! ¿Y sabes qué hizo Bernardo? Reír y reír sin parar. Al día siguiente, Bernardo, andando por el campo, tropezó con una planta llena de espinas. Las espinas se clavaron por las patas y no alcanzaba a quitárselas. Llorando, Bernardo pidió ayuda al ciervo Gilberto, que pasaba por allí. Gilberto, ¿me podrías ayudar a quitar estas espinas? El ciervo, enojado, le miró y le dijo. ¡No puedo! Tú me lanzaste al agua y casi me ahogo. Entonces, Bernardo pidió ayuda al burro cándido y éste le dijo. ¡No puedo! Te has burlado de mí cuando yo tenía una herida en la oreja. Solo y sin ayuda, Bernardo comenzó a llorar, hasta que un mono sabio, que pasaba por allí, le dijo. Ya ves, Bernardo, como te reías y burlabas de los demás, ahora nadie te quiere ayudar. Yo te ayudaré si cumples estas dos promesas. ¿Cuáles? Dijo Bernardo. ¡Las cumpliré! Y el mono le contó. No lastimarás más a los demás y si alguien necesita ayuda, le ayudarás. Bernardo prometió cumplirlas. El mono le liberó de las espinas y a partir de entonces, el elefante Bernardo aprendió a no reírse de los demás. ¡Muy bien, chicos! ¿Se acuerdan de cómo se llamaba el elefante? Bernardo. ¡Excelente! ¿Y qué pasó con Bernardo? ¿Con quién se encontró? Dice, con un burro. ¿Y qué tenía el burro en la orejita? Una herida. ¿Y qué hacía Bernardo? Se reía y se reía. Y luego, ¿qué pasó? Un día, ¿qué le dio sed? Se fue al río a tomar agua. ¿Y qué vio? A dos cervatillos que estaban ahí, una más grande y una más pequeño. ¿Qué hizo Bernardo? Bernardo agarró con su trompa, tomó mucha agua y les mojó. ¿Pero qué pasó? El cervatillo pequeño se cayó al río y se empapó todito y casi se ahoga. Entonces, ¿y qué hizo Bernardo? ¿Le ayudó? No, ¿verdad? Se empezó, ja, 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 ja. Se empezaba a reír. Luego, otro día, Bernardo se fue a caminar. ¿Y qué pasó? Se cayó. ¿Dónde se cayó Bernardo? En unas plantas. ¿Y qué tenían esas plantas? Tenían muchas espinas. ¿Y qué pasó? Todas las espinas se le ingruzaron en su piel. Entonces, ¿qué hizo? Y al Bernardo le dolía. Entonces, como por ahí pasaba el cervatillo, le dijo el cervatillo, ¡ayúdame! ¿Y qué le dijo el cervatillo? ¡No! Porque tú el otro día me has mojado y casi me has botado el río y casi me ahogo. Casi me ahogo, le dice así, y se fue. Luego pasó el burro. Y le dijo, ¡Burro, ayúdame! No, le dijo, tú te has burlado el otro día cuando yo tenía una herida en mi oreja. Entonces, el elefante se puso a llorar porque nadie lo quería ayudar. Luego pasó un monito. El mono le dijo, yo te voy a ayudar si tú me cumples dos promesas. ¿Cuáles eran las promesas? En no burlarse, en no fastidiar a los demás, ¿no? La otra era en siempre ayudar a todo aquel que le podía necesitar. Bernardo le dijo de que sí, que lo iba a cumplir y lo prometió. Desde ese día, Bernardo ya aprendió a no burlarse de nadie, a no faltarle el respeto a nadie y vivieron felices. ¿Les gustó el cuento? Sí, ¿verdad? Hoy hemos trabajado el valor, el valor del respeto. ¿Qué voy a hacer? A ver, un ratito, un ratito. Se cayó la hojita. Se fue la hojita con el aire, que voló, que voló. ¿Qué voy a hacer? En mi hojita dice, puntillizo. Primero, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir a la mamá que lo haga un marco de color rojo. Segundo, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar mi plumón, mi plumón con dos dedos, dos dedos, dedo índice y dedo pulgar. Voy a coger, voy a abrir mi plumón y le voy a hacer puntitos. Voy a hacer los puntitos, puntitos, puntitos. Voy a llenar de puros puntitos toda la figura, todo el elefante y su abuelo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cuántos dedos voy a utilizar? Dos. ¿Qué dedo? Índice y pulgar. ¿Podré coger así el plumón? No, dos dedos. Y toda la figura voy a llenar mis, pero hay un problema. Yo no tengo impresora, no hay problema. En mi cuaderno de aprestamiento o en una hojita le digo a mamita que me haga un marco de color rojo, que por favor me dibuje un elefante y le voy a hacer puntitos de, ¿puntitos con qué? Con mi plumón de colores o de un solo color, como ustedes gustan. Esta técnica de los puntitos se llama puntillismo. Nos va a ayudar para aprender, ayudarnos a coger mejor el lápiz. Así es que, chicos, ya saben, no tocarse la cara, lavarse la mano constantemente, no salir de casita. ¡Chau, chicos!